Simplemente se tomó una inspección de la declaración de Luciano. ¿En qué tenor están presionando? Mire, yo no pude participar del acto, que todavía no estoy constituido como creyente. Mi acompañamiento fue decir que no tiene que poder ofrecer la declaración, pero no presencié el acto. ¿En relación de la inspección ocular que se llevó en el boliche en el día de ayer, que haría de valía también para esta querella? Seguramente, seguramente. Son todos pruebas, son todos los fines probatorios, por el fin de determinar la invitación que corresponde y procede en consecuencia. ¿Hay más ofrecimiento de pruebas, doctor? Hay varios testimonios para tomar, sí, seguramente. ¿En relación cómo está el proceso de la causa? Bueno, la causa está recién en un estado incipiente. Esperamos que en las próximas horas que tomen el testimonio, se conviven la inspección y las medidas de coerción que estima el pica. ¿Ustedes entienden o interpretan que tendrían que haber órdenes de pensiones en relación de la gravedad? Sí, seguramente. Además, por las averiguaciones que pudimos hacer, son personas que tendrían algún tipo de presente. ¿Doctor, y en relación del estado de salud de la urgencia? Sí, bueno, ustedes lo vieron. Las imágenes son más que elocuentes. Malentablemente, esto ha sido una guapiza brutal. Las personas en el mismo tipo de conciliación, pero ingresan su partido. ¿Es próximamente ser intervenido por una reparación racial? Por ahora está en la etapa de recuperación. Le dijeron que tiene que primero desinflamarse. Eso lo vieron a algunos circunstanos. Y bueno, en algún momento seguramente será sometido a algún tipo de intervención quirúrgica. Estética.